Otro caso que ha terminado con un cruce entre lo económico y lo político. La Fiscalía Regional de Metropolitano Oriente logró la detención de seis implicados en el denominado caso FACCHOP. Entre ellos, los hermanos Daniel, Alberto y Ariel Sauer. Todos los imputados serán formalizados esta tarde. Vamos con Felipe Gallegos, que ha seguido este caso que ya lleva meses. Ha agarrado con el caso Hermosillo y tiene hartas aristas. Felipe, ¿cómo te va? ¿Cómo están, Andrés? Vale, muy buenas tardes. Claro, es uno de los casos financieros que ha remecido la agenda en los últimos meses. Hablamos del caso FACCHOP y durante esta jornada se concreta este hito bien relevante porque finalmente la Fiscalía Metropolitana Oriente ordena a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones la detención de seis implicados en el denominado caso FACCHOP. Estamos hablando de Daniel Sauer, su hermano Ariel Sauer, su padre Alberto Sauer y también otros tres ex socios justamente de Daniel Sauer. Estamos hablando de Rodrigo Toppelberg, Darío Cuadra y Luis Flores. Ellos son los seis detenidos en este caso, todos vinculados a delitos de carácter económico. Se acordarán ustedes que hace algunos meses el Servicio de Impuestos Internos presentó querellas contra estos personeros por emitir 10.000 boletas o facturas de carácter fraudulento, generando esto la evasión tributaria de unos 13.000 millones de pesos. Es un fraude tributario de enormes características. Así lo denunció en su momento el Servicio de Impuestos Internos, que se terminó querellando contra la familia Sauer. Y claro, termina esto con la detención de estos implicados, ordenada por la Fiscalía Metropolitana Oriente. Durante esta jornada se llevó a cabo este operativo en tres comunas de la capital, en Vitacura, en Las Condes, también en la comuna de Lobar Nechea. Y se incautan diversos elementos de prueba, como computadores, teléfonos celulares, entre otros dispositivos. Pasemos a revisar justamente lo que dijo el Gobierno tras la detención de estos altos ejecutivos del Factoring Factop. Claro, un caso que ha remecido la agenda en el mundo financiero justamente durante los últimos meses. Lo que hemos conocido el día de hoy da cuenta de que avanza la investigación, de que hay personas identificadas, de que hay personas que están siendo sujetas de medidas cautelares, que están siendo detenidas. Y eso es una buena señal para el país dentro de lo amargo que significa tener que escuchar que hay personas con poder que no cumplen la ley. Es un avance bien significativo a cuenta de la intensidad con la cual está actuando el Ministerio Público en este caso en particular. Es relevante este caso porque, entre otras, tiene impactos bien significativos para la sanidad de los mercados. Yo creo que es muy importante que en el caso de los delitos económicos se indaguen oportunamente con muchísima severidad porque conductas impropias en los mercados precisamente funcionan y alteran el funcionamiento del mismo. Pero los detalles del caso los vamos a conocer esta tarde en la formalización. Claro, formalización que se va a concretar a las 16 horas en el cuarto juzgado de garantía de Santiago. Y de seguro a muchos en sus casas les suena el nombre de Daniel Sauer, quien es uno de los detenidos. Bueno, Daniel Sauer, se acordarán ustedes, estuvo en esta polémica reunión con el abogado Luis Hermosilla que dio origen al caso Audios. Aunque hay que precisar que esta vez esta detención se vincula más bien a la arista tributaria del caso Factop. Habló de ello el Fiscal Nacional Ángel Valencia. Pasemos justamente a revisar esas declaraciones. Confío en que en la audiencia que se va a realizar hoy día en la tarde, los fiscales a cargo de esa causa, el equipo fiscal... Gracias por ver el video.